Yo no sé por qué no fui cantante. En ese entonces hubiera sido maravilloso. Aquí son a 92.7. Qué buenas desde la ciudad de Nueva York, señoras y señores. Lo hemos estado comentando una y mil veces que el día de hoy tendríamos aquí en el estudio a una gran figura del cine mexicano, un gran ícono de la sexy comedia. Están escuchando por ahí ciertas voces de invitadas, invitados. Un invitado estelar, el señor don Alfonso Zayas. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, que nada más. Estoy emocionadísimo de tenerlo aquí. Ya, ya, no sea ni pobre. Es que el pago fue bueno. Sí, sí, ya les pagaste. Bueno, ya cobraron, ya váyanse. Buenas tardes, muchas gracias por recibirme en tu cabina. No, al contrario, don Alfonso. Y sí te cabina todo, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Ya, hay que prepararse con eso porque la verdad viene lo bueno, viene lo sabroso aquí en el estudio. Pues qué tal si te guste, ¿eh? No crees. Bueno, pues no es por nada, pero pues ya siendo del gran maestro, pues ¿qué otra que me queda, no? Doblar las manitas y decirle bienvenido aquí. De verdad, bienvenido. También antes de proseguir, tenemos aquí a Ruth Mendoza. ¿Cómo te va, Ruth? Hola, hola, muchas gracias, muy contentos de estar aquí en tu estación, que nos recibas y felices, felices de estar por acá. Pues estuve haciendo un recuento de cuántas películas usted más o menos son las que grabó. ¿Me va a corregir o no? ¿112? Bueno, es que hay un problema con las películas. Las películas grandes, lo que se llama grandes, grandes producciones. Fueron muy pocas realmente, fueron 67, 68. Todavía hay últimas que he hecho, que no las he hecho estelarmente. Ok. Empecé a contar 67, todo por una reportera. Ande. Uy, échele de una vez, échele de una vez calabaza. No sé ya, hay de todas, de estas hay muchas. Ok. Pero, pero, este sí, sí, se documentó muy bien esta chava y empezó a recolectar videos, que son los que se hacían en esa época. Después del cine, empezó a ver video homes, que le llamaban. Video home. Ajá. Entonces, sí, llego como a las 114, 111. No, 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 es que es increíble. O sea, hay personas que, bueno, dicen, no, pues, actores. No, ya llevo mi película número 15, 20. Yo cuando dije, yo las conté, dije, son 112. Aparte de las series de televisión, los sketches, que bueno, tuvimos la oportunidad de verlo ahí en un gran momento, en Sábado Gigante. Ay, maravilloso. 16 años estuve en Miami. Gracias a Don Gilberto. ¿Cómo se llama este güey? Ah, sí, exacto. Don Pánchezco. Yo hablaba del loco. Oye, nada más. No seas metiche. Y nada más falta la otra. Se pega, se pega. Lo que yo les he estado diciendo hace rato. No, no, ves. Un gran orgullo del estado de Hidalgo. Miren nada más. Soy tuleño. No, ya empezamos, ya empezamos. Que sí, soy de Tula. Sí, esto me dolió, pero duro, y hasta el fondo. No, de verdad, es usted de Tulancingo, Hidalgo. Tulancingo, Hidalgo. ¿De dónde era el santo? Enmascarado de plata. Don Alfonso, ¿cómo fueron los inicios de Alfonso Sayas en el cine? No, fue muchísimo después, años, muchos años después. Yo empecé a ser, primero que nada, soy este floor manager, técnico en televisión. Cuando empezaba la televisión en México. Ajá. En Televicentro directamente. Ok. Ahí empecé a aprender, porque yo no quería ser actor. Es verdad. Por sí, toda la familia se moría de hambre. Todos mis parientes se morían de hambre. Eran de carpa, casi todos. Sí, pues se comenzó en el teatro. En el teatro. Haciendo teatro. Bueno, y empecé en la carpa, porque nos mandaban nuestros padres. Mis primos, que es este, Raúl Padilla Chóforo. Rafael Inclán y yo, somos hijos de madres. No estoy diciendo, grosería. Sí, 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 no, yo entiendo. Cada quien tiene su madre. Fregadas, dadas al catre. Pero ahí está. Y esos tres son los únicos que sobresalimos, porque yo nunca quise ser actor. Porque como veía yo que toda la familia nos... Sí. Tus padres, tus abuelos, todos decían que no pasaba nada, ¿no? Sí. El único famoso fue mi tío Miguel Inclán, ¿se acuerdan? El de las películas. Miguel Inclán. Sí, 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 sí. Ahí es como lo reconozco. Sí, exacto, exacto. Hizo el Salón México con Marga López. Wow. Mató como 70 veces a Jorge Negrete. Es que no se le moría, no se le moría. No se le moría. Era pistola de mentirita. Era el único. Y fue el último trabajo que tuvo, era el delegado de la ANDA en Tijuana. Y armó unas broncas mi tío porque él quería que todo el mundo se alineara a la derecha. Nunca lo pudo lograr, se murió, pobrecito. Y nada más. Pero era tratando de levantar el gremio de los actores. Ese es mi tío Miguel Inclán. Es el último, el único que tuvimos de famoso. Famoso. Todos los demás fueron muy famosos. Mi primo Chóforo fue muy famoso. Hacía telenovelas. Mi tío, mi primo Rafa. Bueno, es el único que es negro de la casa, pero... Memores y cosas de su papá, ¿verdad? Sí, sí. Por cierto, ahora está enfermito, pobrecito. Ojalá me oigas, Rafa. Ah, mire, nada más. Ojalá y se recupere pronto. También, yo recuerdo muy bien la serie. Cuando no me la perdía. Bueno, mis papás no se la perdían. Y yo ahí estaba, viendo la criada bien criada. Bien criada. Mire, nada más, hombre. 15 años de una, de verdad, excelente comedia. Sí, no, no, no. Blanca. Blanca, no como empecé a hacer las cochinadas. Y que las hizo, las cochinadas las hizo muy bien. No es cierto, no tan bien. Yo no escuché. ¿Cuánta historia y años de carrera? Redondeando los años, ¿cuántos? Pues es que es la bronca, mira. Yo tengo exactamente de edad, años. Y tengo, voy a cumplir en la anda 60 años de actor. Se sienta ahí. Ha trabajado con grandes personalidades. Algunos de ellos ya se nos adelantaron. Y gracias a Dios lo tenemos aquí. Porque de verdad nos ha dado películas que no nos cansamos de ver el famoso cine. La sexy comedia. ¿Cómo surgió esta idea de la sexy comedia? Pues porque me pagaban, primero que nada. Ya. Entonces, pues yo no sabía, mira, no puede ser, bueno, los mexicanos, no sé si sepas que somos muy mexicanos. Sí, 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 sí. Entonces, todos se sienten galanes. Todos se sienten graciosos. Y todos se sienten fuertes. Sí. Yo me acuerdo que todos mis compañeros de la escuela, por ejemplo, todos andábamos haciendo ejercicio para que los... Y todo el mundo se sentía muy galán. Yo no, yo gracias a Dios conocí un señor en paz descanse, don Gilberto Martínez Solares, que es el director, escritor y productor de las películas de don Germán Valdés Castillo, que Dios te dé su gloria. Entonces, él empezó a hacer una película conmigo, malísima, que no la vio nadie. Díganos cómo se llama para verla. No, la acabo de ver yo en la... es este... Ay, las suertes del campeón. Total, que era Jorge Rivero, que era boxeador, y un hermano que le matan, es un drama medio raro. Oh, ok. No la fue a ver nadie. Ahora la ven en la televisión porque se alquilan, creo que es muy barata. Ok, ok. Ahí empecé, y don Gilberto me agarró a mí con mucha inteligencia, y me dijo, vamos a hacer otra película, vamos a hacer una cosita así. Entonces todavía no me pagaba bien. Me vas a estar oyendo a Adolfo Martínez Solares. No, pero sí, así empezó, porque era un sueldo normal. Claro. Pero en la segunda película que me llamó, ya me llamó él, me metió a su oficina y dijo, señor. Me dijo, ¿sabes qué, Alfonso? Yo quisiera trabajar contigo así, así, y yo creo que tú tienes algo. Sí, sí, sí. Y lo me dijo, ¿a quién admiras? ¿Y a quién crees que le dije yo que a quién admiraba? Al mejor actor de su compañía, don Germán Valdez Castillo. Eso es todo. Don Germán Valdez Castillo. Ándele, don Tintán. Y pues yo era casi su copia, porque yo hice películas que las hizo don Gilberto y las hacía yo, o sea, repetía esa misma película. Entonces le decía yo, porque me decía, me dice don Gilberto en paz descanse, que decía, hay trece veces que me ha dicho don Germán. Yo le dije, hay trece veces que me ha dicho don Germán, me ha dicho Germán, porque se acordaba de él. Ajá. Entonces para mí era un orgullo. Lo confundía. No, y yo me llevo con todos los Valdez, los últimos que quedan, Manuel, este, el ratón, y en paz descanse la nena que acaba de morir, noventa y algo, tantos años, de la hermana de los Valdez. Entonces era un orgullo para mí, sobre todo, que iba a ser la misma película. Yo me sabía los diálogos de las películas de don Germán, porque era yo fanático de él. Qué destreza, eh. Y sin querer iba saliendo, iba saliendo, te digo que me dijo don Gilberto, oye, perdone que le diga yo, no señor, es un orgullo para mí pensar que sea yo un Germán Valdez. Porque Germán Valdez era un verdadero estrella, era una persona que cantaba, bailaba, era muy gracioso. Sí. Y besaba mucho a las viejas, que eso también se lo copié. Ya, vaya, vaya, que le salió muy bien. Bueno, es que lo ensayé, lo ensayé. Sí, ese sí lo ensayaba. Vamos a seguir hablando con don Alfonso Sayas, que bueno, está aquí en la capital del mundo. Y vamos a platicar todavía más, pero mucho más de él. Entonces, solo minutitos, no se nos vaya. Gracias. No se nos vaya a desmayar. Es Alejandro, ¿no? Sí, es Alejandro, ¿no? Qué maravillosa voz. Ah, se escuchó muy atrevido que cuando le acaricia toda. Aquí tenemos a don Alfonso Sayas. Aquí en el estudio. Don Alfonso, hemos estado platicando aquí fuera del aire y definitivamente usted es una persona muy, pero muy humana. Me refiero porque en ocasiones cuando nosotros vemos las películas, la tele, el cine, nos llevamos una diferente forma de pensar, de ver al actor. Se nos olvida que es una persona con unos sentimientos muy, muy nobles. Y ahora mismo descubriendo, de verdad, aún todavía más lo queremos, lo aprecio y lo admiro mucho. Muy amable, gracias. Soy su fan, de verdad, definitivamente. Desde que eras niño. Desde que era yo. Ya sé que por aquí viene, por aquí viene el albur. No, no es eso, es que acuérdate, te andaban saliendo pelos en la mano, ¿te acuerdas? Sí, es que esas películas, pues cómo no, hombre. Oiga, nada más, ¿alguna de las películas de todo lo que es la cineteca que tiene personal, hay alguna, o cuántas son favoritas, alguna que diga, de esta me sigo orinando de risa? No, fíjate que te vayas a orinar a otro lado, aquí no puedo. No, 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 no. Por eso, pero lo que te voy a decir algo que te voy a explicar, que ahorita que empezamos a hablar de mi carrera, de mi vida. Sí. Este, yo empecé en teatro, yo soy actor de teatro realmente, ese es mi oficio, cuando ya empecé a tener sentido humano. Ya. Entonces, cuando empiezo a hacer, me encuentro esa maravilla de persona que era Don Gilberto que estaba yo hablando, el hacedor de Tintán. Ya. Pues ya era muy fácil para mí, porque yo era actor de teatro. Claro. Yo no tenía ningún problema de, ¿cómo te diré? De malentendidos, de nada, al contrario, era yo muy libre de pensar como se diría. Y Don Gilberto, en paz descanse, me decía, si usted no es como quiere ser, yo no voy a ser el productor que somos. Porque las primeras películas fueron unos exitazos. Bueno, la mayoría de las películas que hice con Frontera Film, eran unos golpazos tremendos. Sí. Hacíamos unas películas que no tenían nada, casi eran las mismas. Hice con la Chayín, hice como cinco películas. Oye, de verdad, es que, y cuan más, llegamos a pensar que era parejas en la vida real. No, yo la odiaba. De verdad. Es más, todavía no la encontramos. ¿No? La andamos buscando la policía y yo. Yo llegué a pensar, en aquellos años dije, no, pues es que, ah, no está. Así decía la gente toda. Sí, decía, son pareja, son pareja. No, no, no es pareja, era despareja. Despareja. No, no, no. No, mire qué chistoso, definitivamente. Y mira que nunca, nunca tuve problemas con compañeras. Pero ella era especial, ella era especial. Sí. Y no era Chayín de Arabia, no es cierto. Sí, sí. De verdad, ¿de dónde? Era de Puebla. De verdad, oh, paisana mía. Ah, sí, pues tú la conocías en un bar que estaba a la vuelta del teatro principal. Ah, sí, sí, sí. Ahí empezó a trabajar. De verdad. No era... ¿Sabes por qué eran los Chayín? ¿Te acuerdas? Sí, conoces bien Puebla. Sí, claro, yo soy de la ciudad de Puebla. Bueno, a la vuelta del teatro había un hotel que se llamaba Señorial. Ajá. Era de los hermanos, Chayín, Pepe. No, me digas. Y Pedro le puso el nombre a ella. Ah, mire, nada más. Por Dios, por Dios. Y apúntale. De lo que nos hemos enterado, claro. Nunca lo he dicho, lo que pasa es que qué modo que eres de Puebla. Sí. Si aguantas el camote, se te puede decir todo. Yo... Se te puede decir todo. Yo asumo las consecuencias. Si puedes. Si puedes. Yo espero, espero. No me diga, entonces de allá. De allá, de la mera cuadra de donde estaba el teatro. Que dabas la vuelta. Sí, claro. Pero del otro lado, del otro lado donde estaba el hotel. Ajá. Y de donde está, donde estoy siendo. Después del teatro, por la calle esa, ¿cuál es la 12? No sé cuál es. Sí, donde bajan los autobuses todavía. Pero ahí, pero ahí, ahí trabajaba ella en ese bar. La 10 Poniente, ya me acordé. Cuando yo trabajo con ella y empieza el éxito de nuestras películas. Un día en una entrevista, y por eso ya no aparece en ningún lado. Ah, antes. Porque se fue con Molina, el que se echó a correr un chorro de lana de la Pepsi Cola de... ¿Órale? En México. No sabe nadie de eso. No, no, no. Pero se casó con él y se fue. Un día llegué a Nueva York aquí, es lo que comento a veces. Ajá. Que llegué a Nueva York. Yo venía a trabajar y tranquilo. Me dice un cuento. Ay, ¿qué tal? Oye, viene tu vieja, ¿no? La Angélica. Dije, primero no es mi vieja. Segundo. Y segundo, Angélica viene en este avión. Dice, no, llegó en el suyo particular. ¿A dónde? Acababan de salir de México Molina y ella, y ya casados. Ah, no. Y eso hace ya veintitantos años. Nunca más la volvió a ver nadie, cabrón. No, pues ya tenía quien... Creo que para aprender a esconderse estaban en Dublín, quién sabe por qué. Bueno, ahí dejemos. Ya tenemos la sospecha. Buen chisme. Sí, sí, sí. Chisme. Vaya que sí es. La casa de Dublín, porque la que nos llevaba en el tour, decía, esta es la casa de Carlos Salinas de Gortales. Ah, miren nada más. Ya era una parte del pasado. Sí, 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 ahí está. Mira nada más lo que son las cosas. Bueno, yo sé que esto es ingrediente extra de lo que le hemos dado el día de hoy aquí a nuestro público. Habrá un evento en Union City a donde se le va a dar un homenaje a usted, don Alfonso. Sí, bien merecido. En sorpresa. Ah, bueno. ¿Ah, sí? Ah, perdón. Ya la embarré entonces. No, no, ¿cómo va a estar la cosa? Pues no sé, es un... Es sorpresa. Ah, sorpresa. Ok, a ver quién me va a comentar entonces la sorpresa. Sí, vaya, ¿para qué le van a decir? Ya, suelten la sorpresa, ¿cómo va a estar la cosa? Suelten la sopa. Sí, sueltenla, sueltenla. Bueno, por lo menos voy a decirles algo. Un reconocimiento en la cual muy merecido lo tiene. Y qué bueno, qué bueno que sea de este lado, es decir, de este lado de la barra, como lo digo aquí en los Estados Unidos, que se le da un tributo por esas grandes décadas que nos ha hecho reír. Y que nunca se nos olvida, de verdad, el humor tan buenísimo, tan puro. De verdad, yo le digo una cosa, uno de los actores que no tuvo que fingir para hacernos reír, como lo que pasa ahora. Porque yo he visto algunas películas que se hacen exactamente los chistosos y no tienen pero ninguna gota de eso, de lo que es gracia. En cambio, yo nada más tan solo con verlo en la pantalla, yo ya me estaba atacando de risa. Yo sí, yo sí. Y de verdad, definitivamente, ser un buen actor y que lo trae, es un alma, una estrella con la que usted llegó a este mundo. Y de verdad, bien merecido ese reconocimiento, de verdad. Además, van a estar haciendo una presentación, también el día de mañana en Virginia, tiene por allá algo que... Una sorpresa. ¡Otra sorpresa! ¡Ay, ay, ay! Ya, 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 ya. A ver, de este lado, no hemos platicado mucho con Ruth Mendoza, que nos la encontramos precisamente. Qué casualidad que nos encontramos a Ruth. Oye, Ruth, platícanos, platícanos de tu personaje. O sea, está bien cachondón. Ah, no, claro. Ya ves, ya ves, ya ves. Es que me he junto con Alfonso hace 22 años. 22 años. Hace 22 años, trabajamos juntos. Fíjate nada más cómo está esa... Empecé chica, ¿eh? Para que no empieces a decir, no, que la edad, que no sé qué. No, yo te veo como de 19. La verdad, imagínate. Antes de que naciera. Ya tiene 30. Ya tiene, imagínate. No, hombre, les deseo de todo corazón que tengan muchísimo éxito. Muchas gracias. Hacen una pareja artísticamente bastante atractiva. Gracias. Debe estar por aquí platicando también y vaya que tienes un humor bastante bueno. Tiene mucha chispa, tiene experiencia que es maravilloso y aparte es guapa. Claro, no, no, sí, 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 yo la vi antes de que se sentara. Yo la vi antes de que se sentara. Algún mensaje que nos quiera regalar a toda la audiencia, don Alfonso. Quiero decirles que se porten bien, que no, por favor, no engañen a sus esposas. Eso, lo primero. Sobre todo cuando tengan dos. Muchísimas gracias, de verdad, por haber estado aquí con nosotros, acompañándonos en esta horita. Esta es su casa. Cuántas veces ustedes tengan la oportunidad de venir. Vengan a saludarlos un ratito, de verdad. A pasarla muy bien. Siéntase como realmente lo que es su casa. Y aquí tendrán siempre las puertas abiertas para todos. Muchas gracias. Gracias. Don Alfonso, lo queremos mucho. Gracias. Y Dios me lo cuide a donde quiera que se presente y nos lo conserve por muchos años. También te mando un saludo para todo lo que le pasó a tu papá. Oh, muchísimas gracias. Sí, mire, aquí platicando ya. Qué bueno, qué bueno. Pero ya, ya estamos. Qué bueno que tengas a tu padre. Sí. Qué difícil. Yo, mi padre, mi madre murieron el mismo mes, ¿tú crees? Wow. Mi mamá el 20 de enero, mi papá el día 22 de enero. ¿Qué? Tan solo unos... No, no, no. No, 29 días, porque en enero, febrero. Febrero, sí. Maravilloso. Pero tuve la felicidad de tenerlos juntos mucho tiempo, admirándolos, sobre todo a mi papá. Mi papá era un hombre admirable. Tengo nada más dos hermanos. Gracias a Dios seguimos vivos. Bueno, unos medio tarugo, pero... Pero está con vida, eso es lo importante. Ese soy yo. Ah, bueno. Muchas gracias a todo tu auditorio. Amigos de Nueva York, por favor. Los amigos entrañables, mexicanos, sudamericanos. Ahora acabo de ir a Tijuana y me acabo de encontrar con muchísimos, muchísimos indocumentados. Ya. Sufriendo, sufriendo porque quieren acercarse a Estados Unidos. Sí. Y nosotros lo hemos tratado de hacer siempre, los mexicanos, ¿verdad? Sí. Ahora porque ya nos lo están haciendo más alto el muro, pero nos vale gorro. Exactamente, para eso se inventaron las escaleras. Ándale, o los agujeros. Exactamente. Muchas gracias, felicidades. En 92.7. Sí, estuve en Tijuana hace 10 días. Sí. ¿Sigo grabando? Ya puedes. Ya, por favor. No, 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 no ¡Gracias!